¡Seguimos con Ranking Político 2010 aquí en Clase Ejecutiva! Y tenemos dos invitados de lujo para hablar de esto, Jorge Sosa, Santiago Rossi. Santiago, recién te hice una pregunta respecto al desarrollo del país. ¿Los argentinos opinan? Sí, nosotros en esta misma encuesta que yo recién te nombraba, hacemos una pregunta que tiene que ver con la producción o la distribución de la riqueza. Si la opinión pública ve con mejores ojos que el país vaya a un incentivo hacia la producción, a incentivar la producción, o a distribuir mejor la riqueza. Lo que se ve en los últimos tiempos, en las últimas mediciones, es que estas dos posiciones comienzan a empatarse. Así como años atrás la gente veía con mayor aceptación incentivar la producción como manera para seguir, para crecer en el país, hoy el reclamo quizás también, y esto puede ser uno de los aciertos de este gobierno, incentivan hacia lo que es la distribución de la riqueza como punto y como puntal también de la gestión. Creo que es un logro del gobierno, pero parte de un problema negativo. O sea que es una discusión mucho más profunda. Yo, si entendí bien, la gente le interesaría mucho más, se ha sumado mucha más gente a la que le interesaría más repartir lo que haya que no tanto apuntar a aumentar lo que haya. ¿Es así? Así es, así es. Está equilibrado en la encuesta casi... Es decir, dame un cacho de lo que vos tenés y después de laburar hablamos más tarde. Así es. Bueno, digo, para... Tiene que ver con los números de la economía también, ¿no? Obviamente. Claro, ¿por qué me decís esto, Jorge? No, no, por la tasa de crecimiento que hubo y por el... También tiene que ver con el poder que han logrado muchos sindicatos en este tiempo, ¿no? Sí, lo que sí no me... Esto no me priva, por lo menos a mí, en mi pequeñez y humilde opinión, de decir lo siguiente, está bien la distribución de la riqueza, todos hemos estudiado en su momento la curva de Lorenz y compañía, pero cuando lo único que queda es miseria espantosa para repartir, no está... Digo, y la verdad es que tenemos que pensar paralelamente, sí en la división de la riqueza, pero paralelamente, decía, tenemos que pensar en la contribución a la prosperidad, es decir, en la producción de riquezas. Esto, por un lado está bien la toma de conciencia y la evolución ciudadana, por otro lado es preocupante lo que me estás diciendo. También hablar de los mecanismos que se usan muchas veces para distribuir la riqueza, es decir, si son los más eficaces o no, porque volviendo al plano de la política, lo que hemos tenido en toda la política argentina casi de las últimas décadas es que la distribución, ha habido distribución de recursos desde la política, el conurbano ha sido blanco de muchísima asignación de recursos, la provincia de Buenos Aires en general, y sin embargo la situación social no ha variado en lo que debería haber cambiado a partir de toda esa asignación de recursos, la situación social es muy preocupante. Es un tema delicado, no da para hablarlo aquí porque estamos hablando de ranking, pero creo que el ranking, si me permitiesen a mí hacer un ranking, digo, lo primero, yo siempre digo, la república es importante lo que decía Alfonsín, pero sin plaza, que con la democracia se come, pero con la democracia nos seguimos muriendo, hay mucha gente que se sigue muriendo de hambre, con la democracia se han seguido graves problemas, yo creo que es con una buena administración, y eso lleva a la administración y a la producción de riquezas, que se come, se educa, nos vamos de vacaciones, donde vivimos, más saludables, etcétera, etcétera, etcétera. El desafío para mí es lograr más y mejor democracia, y tratar de erradicar una visión por ahí de corto plazo, y tratar de pensar un país a 20 o 25 años, que creo que eso es lo que han hecho países vecinos, continuar políticas de Estado más allá del gobierno anterior que sean, y trabajar en algunos ejes estructurales. Santiago, eso que estás diciendo es de manual, esto no equivale a decir que lo que estás diciendo no es importante, es muy importante, tan importante es que ya está tan trillado, que no será que nos estamos acostumbrando también a que no le damos bolilla a los fundamentos, digamos las bases. Yo quería preguntar una cosa, vos sos especialista en campañas, vos sos un analista de fuste, ¿qué le dirías vos a los políticos? Después te la pregunto a vos, Jorge, ¿qué le dirías vos? Te toma un político hoy, y te dice, el que sea, una política político, digo, mire, ¿qué tengo que hacer? ¿Vos qué le dirías como asesor de una campaña presidencial? En primer lugar, lo que uno tiene que hacer es, y en esto va con mi profesión, hacer un diagnóstico de lo que está pasando en ese lugar, porque hay cuestiones que tienen que ver con territorios, con textos, que poco tienen que ver con provincias vecinas, y acá, la idea de incorporar consultores extranjeros, de venir con fórmulas mágicas, yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico del lugar, para después sí encargar una estrategia, que esa estrategia sea el traje a medida de ese candidato, y no de otro, como hemos visto, spots publicitarios que van de país a país, y en ese sentido, no perder el contacto con la gente, digo, acá, quien está en gestión, y hoy, y en esto tiene que ver mucho con la nueva ley electoral, quien está en gestión, tiene mucho más posibilidades que aquel que viene por fuera de la gestión, digo, porque la gente ve una solución, problemas reales, y la solución se da de manera consecuente. Eso que está diciendo es clave. Yo digo, en una editorial que escribí, Marketing the Vote, haciendo marketing del voto, digo, todas las partes, todas las instancias mercadotécnicas son extraordinarias, ahora, vos no podés confundir un captador de votos con un gran estadista, lo podés convertir en captador de votos, pero no en un gran estadista. Jorge Sosa, ¿usted qué le diría? Lo primero es, perdón, ahora la discusión está centrada en las reglas, exclusivamente, Santiago mencionaba recién la ley electoral, estamos todos discutiendo las reglas electorales, que no se terminan de afianzar nunca, que no se terminan de discutir nunca, y se está hablando muy poco de propuestas, digamos, más allá de que no esté claro todavía las coaliciones, cómo van a ser, de cuáles son las candidaturas, y esto también está ligado a que no hay reglas claras, lo primero es definir un sistema electoral y respetarlo, y a partir de ahí en poder empezar a avanzar en las cuestiones institucionales, en las cuestiones de las propuestas. ¿Por qué no se hacen propuestas? Yo nunca, y tenemos pocos segundos, nunca alcanzo, yo no sé, yo soy medio sonso, pero no sonso del todo, ni soy sonso todo el tiempo, digo, represento más o menos una gran parte de la población, nunca veo claramente las propuestas de los candidatos, ¿por qué? ¿no las tienen? ¿no conviene? Yo creo que no conviene en un formato audiovisual generar propuestas muy extensas, digo, hoy vivimos en el Twitter en 140 caracteres, vivimos en el videograf, por eso hay candidatos que han triunfado solamente con un posicionamiento en un programa televisivo, ahora la propuesta tiene que estar, digo, porque eso es la manera de entrar, pero después si uno no muestra algún contenido, la gente dice, esto no es lo que yo quiero, entonces, en el formato de los medios... Si no es nada más el fenómeno, no el noumeno, nunca vemos lo real, vemos la apariencia nada más. En el formato de los medios es muy complejo el planteo de las propuestas, hemos visto candidatos que han hablado de propuestas, que han dicho 25 veces las palabras propuestas en un programa de televisión, pero cuando uno quería profundizar no había, o sea, a la gente le quedaba que ese candidato decía propuestas, pero no sabía qué propuestas. Les voy a hacer una pregunta clave, pero después de la pausa, nos vamos ahora y volvemos con el cierre de Ranking Político 2010, aquí en Clase Ejecutiva.